Enfaca tus tesoros, ponte tus botas de aventuras y a navegar para un viaje de imaginación y curiosas investigaciones en una tierra donde todo es infinito, donde la aventura nunca termina. ¡Hora de aventura! ¡Hay tanto para explorar! ¡Pilz y Pab 0 te invita a la primera carrera de e-carts en Latinoamérica! ¡Súmate al reciclaje modo Pilz y Pab! Llegaron los nuevos lanzadores NERV de Hasbro, la herramienta perfecta del lanzamiento rápido, el anujilador de zombies NERV Nero Fighter. Compite con mayor control a una mano o cambia a dos manos para mayor precisión. NERV Mega Bulldog, haz algo de ruido, recárgalo, lánzalo, solo con el nuevo NERV Elite Rufus de Hasbro. ¡Claro! ¡Estamos llegando a nuestra primera tocar en vivo! Y hacemos cuando nos dimos cuenta que el vivo en mi abanico es el... ¡Sobre todo ahora que no se nos quedará fuera! ¡Susimos disfraces! ¡Tocamos de espalda! ¡Cuanta que lo tentamos! ¡Emos, Diego! ¡Ven! ¡Porque somos amigos con todo el Rush! ¡La media idea se la tocó ahora por streaming! ¡Lo vieron un millón de personas! ¡Cuando estamos todos es cuando mejor lo pasamos! ¡Por eso con Crash ni uno queda afuera! Rexona Clinical, la marca número uno en Chile, te protege contra el sudor incluso en condiciones de alta temperatura. ¿Qué antitranspirante vas a elegir? Rexona Clinical, ahora en spray. Si es Clinical, tiene que ser Rexona. Rexona, no te abandona. ¡Aquí estamos para el reto de rendimiento de Ariel Concentrado! ¿Quién lavará más camisetas? ¡Comenzamos! Ariel Concentrado es tan poderoso que usa menos producto. ¡Uy! ¡Se les acabó! Ariel Concentrado sigue la mando y toma la delantera. ¡Yo nunca vi algo así! ¡Quedó demostrado! Ariel Concentrado rinde más de doble. Jorgo en serie, está en peligro. ¡Es el que será con su instructor! ¡Acepto el reto! ¡Nada lo detiene! ¡Atácalo! ¡Buen tiro! ¿Buscas emoción? ¡Busca Hot Wheels! Tres ratos de instructor incluye un micro. Otros micros y play sets adicionales se venden por separado. ¡Es Hot Wheels Monster Trucks! ¡Lantas gigantes! ¡Grandes choques! ¡Colección a los toros! ¿Buscas Monster Trucks? ¡Busca Hot Wheels! ¡Cada uno se vende por separado! ¡Dispara! ¡Bien! ¡No son los piscines! Construye las mejores batallas con los nuevos sets de Legua Star Wars. ¿Cuánto va a ser un precio? ¡Tama iba a comprar! ¡Sí! ¡Para tú! 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 princesa vestido brillante y al unicornio de luces mágicas. Peina al unicornio para activar sus luces y sonidos mágicos. Parme vestido brillante y unicornio de luces mágicas. Esto puede ser lo que quiera ser. Pilsipap Zero te invita a la primera carrera de e-carts en Latinoamérica. ¡Súmate al reciclaje modo Pilsipap! ¡Vamos juguetes de Ben 10! ¡Extrapoderosos! ¡Búscalos ya en todas las jugueterías! ¡Tesoro! 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 ¡Tesoro!